Miren esta... Miren esta preciosura Ay se ve muy naranja Miren esta hermosura de perrito Oye, saluda... Ay puta porque no se enfoca Ahí está Y vos... Oye... Mira para acá Acá se fue mi mamá y está cerrado Y está cerrado, se fue para abajo donde mi abuela Y yo estoy acá, con esos ostos OMG Vengan A este lo tomo como guama, les voy a mostrar Miren Miren Lo tomo como guaguita Ay, se está meando, no? Vamos a ver, pero no le pones celoso Miren Bienvenido a la familia Si quieren ver una semana con el like Bueno Acá está... Si me ven como amarillento porque le cambié el efecto a la cámara Ok Bueno Tengo hambre, voy a comer algo Bueno, les comento que Llegó un nuevo integrante de la familia que se llama Pulga Me suena Pulga Bueno Se llama Pulga y... Llegó hace dos... No... Unos cuatro días Porque llegó el viernes A la casa Lo rescatamos Unos cuatro días Es que me cansan estos dos Me cansan Me cansan estos babies Me cansan Bueno... No puedo hablar porque estoy comiendo Bueno... Uno, este Que está acá Este tiene como... Meses nomás Porque... Lo rescatamos de la calle Y este bebé Tiene... ¿Tiene cuántos años? Hay que lo dejemos a 2018 No me acuerdo Unos siete años No... Tampoco, pero bueno Aquí están los dos bebés Y acá le puse Esta cosa que dice Bienvenida Que es para que se haya hecho, ¿no? Y... Por acá afuera Está su comida Miren Les voy a mostrar ¡Ay, miren! Le voy a... ¡Miren! ¡Miren la Josefa! ¡Va a hacer salud de la cámara! ¡Pero no la peñiquí! ¡Preciosa! Por acá podemos ver a este solitario amigo Que está acá Que no da ni bola El Gaspar Saludento Tengo más animales que la chita Bueno, y está este hermoso atardecer ¡Precioso! 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 ¡Divino! Bueno Bueno, acá le dejamos la comida Pero... Resulta que es tan grotón que se come ¡Miren! Acá ven los dos Tengo muchos perros Lo bueno es que el coco no... No lo... ¿Cómo se llama? No lo... No lo maltrata Este odia a todos los perros literal ¡Ah! Les voy a mostrar... Antes... Les quiero mostrar un... Nueva remodelación de mi pieza De mi cuarto Acá tengo... En quemada iluminación Lo siento Bueno... Acá tengo mi teléfono ¿Qué? ¿Qué horas son? Son las... Puta que tengo notificaciones Son las... 7 y 38 Ahora... Ahora a estos dos les quiero sacar una foto Para ponerles de fondo de pantalla Acá está mi teclado Bueno... No les voy a hacer un spoiler Porque quiero hacer un romper después Para este canal Así que... ¡Pulga! ¡Da pulga Juan! ¡Ay mira! Se sube a la cama este patudo Este patudo se sube a la cama Y el coco mira este patudo Mira este patudo Está allá abajo Bueno... Esto es gente Eso nada más quería grabarles un poquito de... Lo que era uno integrante de la familia Espero que les haya gustado Si quieren después les hago una segunda parte Pero... Pero así como... Eh... Una segunda parte pero así como de... ¿Cómo se dice? Como de... Nada así de... 24 horas... Como... No sé... Haciendo... Limpiándole la popo Bueno... Yo le voy a limpiar la popo Cojo... Bájate de ahí... Miren... Los dos están ahí... Espere tío... Bueno... Pero eso... Eh... Los quiero mucho... Los amo... Con mi corazón... Chiquillos... Los amo... Los quiero... Nos vemos en el próximo vídeo... Acá... Viene la guagua... A ver... ¡Ven para despedirte de los chiquillos! Puta... Miren... Acá están estos dos... Chiquillos... Vénganse a despedir de los... Seguidores del basti pues... Si su... Hermano es famoso... Ah... No mentira... Bueno ahí está el coco... Dile chao... Chao gente... Tu... Chao gente... Ya bye... Los amo... Bye... Entra tanto... Haga movida llamada... Me manda fotos... Funticos... Mostrando todo todito... Cuando llegue de par... Estamos en la cama... Me manda... No... Mi loco... Es un pecado...